El foro Propuestas para el Desarrollo Económico de Michoacán que la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación llevará a cabo el 21 de mayo, tiene como finalidad comprometer a los candidatos para que cumplan con sus compromisos y se comprometan a que Michoacán salga adelante. Es un foro sin precedentes que estamos poniendo con nosotros en la Cámara porque finalmente es lo que nos toca hacer a nosotros desde Canasintra. A nosotros nos toca proponer, cuidar y velar por el desarrollo industrial del Estado. Nos interesa comprometer a los candidatos, nos interesa firmar y dar seguimiento porque finalmente somos empresarios pero somos ciudadanos y como ciudadanos lo que necesitamos es asegurarnos de que los próximos dirigentes o el próximo o la próxima dirigente de este Estado se comprometa, sea serio, sea seria y nos ayude a salir adelante. Lamentamos mucho y condenamos que esos hechos estén sucediendo porque vienen a entorpecer el panorama político. Sin embargo, tenemos que ver hacia adelante, tenemos que ver hacia lo que tenemos, los foros que vienen y comprometer a los candidatos. El secretario de la Canasintra local, Abelardo Pérez Estrada, informa que han tenido participación en diversos foros de otras agrupaciones privadas pero en el foro del día 21 se tendrá una relatoría para comprometer al próximo gobernante. Estuvimos participando en diálogos por Michoacán, es a donde nos han invitado y estamos participando como Cámara junto con el Consejo Coordinador Empresarial. Vuelvo a lo mismo, es la misma confianza que nos han dado los gobernantes anteriores pero ahora sí lo que tenemos que hacer es dar seguimiento a los compromisos, por eso queremos tener una relatoría al final con compromisos firmados y entonces darle seguimiento y esa es la confianza que tenemos que construir en conjunto. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.